...de todo el país, a emprendedores, a madres solteras, a trabajadores, a personas independientes, taxistas, transportistas, personas que trabajan en el día a día, y preocupados, porque aunque sabemos, y lo tengo que reconocer, que desde el órgano ejecutivo que está trabajando algunas medidas, al momento, ninguna con claridad ha sido comunicada. Yo que también sé que esta asamblea está trabajando desde diferentes diputados en iniciativas en esa dirección, tenemos que darle seguridad y, sobre todo, tranquilidad al panameño. No podemos, por un lado, decir no salgas de tu casa y, por otro, ve a ver cómo pagas la hipoteca, ve a ver cómo pagas tus compromisos, porque, por supuesto, el no salir de casa va a ayudar a mitigar la propagación. Y creo que lo que tenemos que recomendar, pero también tenemos que acompañar esa recomendación o esa petición del gobierno.